Pollo, venga pollo, aquí usted es el mero mero, vaya pollo, diga la verdad pollo, usted, usted le está haciendo los paros, le hizo los paros con el amigo, ¿cómo se llama? Nival? No, me se llama Ernesto. Ernesto, Ernesto. Ahora veo por qué le dio la madre, decía Ernesto, ahí está con un tóxico. Y no, mi tóxico le pone, no sabía quién era. No, no, es que estaba analizando, pero es que el día vino aquí de regreso. Ah, ah, vino con ella, ah. O sea que la descubrieron, pues. Un día me dijo, vamos a sacerdote. ¿Por qué está tan callada esta mexicana, pues? ¿Por qué está tan callada y haciéndose la loca, pues? Y a ver, ¿por qué, pues? No me digas que el hombre no es solo y por eso tenés miedo. ¿Por qué? Porque tal vez no es solo. O sea. No me digas, porque te veo bien así como afligidita. Como soltero, como soltero. Como me descubrieron. Yo creo que es igual que la Bessie. ¿Cómo? Que mejor se queda callada. Pues sí, mexicana. Mexicana. ¿Y por qué te lo tenías tan callado, pues? ¿Por qué? Es la relación que tenés. Es chisme, vos. Es chisme. Es chisme. Miren, camarada. Les voy a contar lo que les iba a contar hace rato. No sé si solo ustedes se han fijado, pero un día yo le marqué el tiempo, camarada. ¿A quién? A la mexicana. O sea, fue a hacer limpieza la tercera planta. Sí. Y se tardó, ¿cuántas horas, sirena? Tres horas. Tres horas. Tres horas allá arriba. Y yo... Y yo... Y yo te voy a llevar para arriba para que veas lo que es. Ay, mexicana. ¿Qué me vas a decir vos a mí? ¿Qué me vas a decir vos a mí? No, yo te lo guardo casi nadie. Nadie. A mí me dijo que tres horas porque había planchado todito los cubre camas. Y dijo de que había planchado ropa tuya, dijo. Ropa mía. Y a mí la pati me la plancha usted y dice que ella me la había planchado. Ajá. Imagínese usted. Y le medía el tiempo. Y a la ropa de los niños me dijo que me la plancha. Mire. Y incluso por eso cuando nosotros estamos grabando, le decimos desde arriba. Y incluso nosotros cuando estamos grabando, le decimos a la mexicana, mexicana, cae ese teléfono. Porque así le llaman y le digo, ¿sabes qué me dijo? Ajá. Que a la Grendi le había dado la ropa de pollo también para que se la planchara. Ajá. Dios, margen, amiga. Hace horas esto. No, pero eso es el celo de la señorita. No, hija, para agarrar tiempo, mi amor. No, pero sí andaba preocupada un día de esto para llegar a San Salvador. No sé si el chamaco es de allá porque estaba preocupada queriendo ir. O sea que la mexicana es como la chiquín. ¿Cómo? Mentirosa. Ajá. Yo miento en unas cosas, pero en lo que miento en la chiquín jamás. ¡Juela! Yo no estoy aceptando lo que tiene. ¡Juela! Y te dice que no tenés ni siquiera huevos para aceptar de que sí tenés una relación con él. ¡Juela! Que ya por lo menos acepta cuando se fue a perder a Santa Ana, dice. Y vos nada. ¡Juela! ¡Juela, mexicana! Lo voy a aceptar. Aceptalo, pues. Ahorita, solo. No, es que la mía dice que solo un pase de tiempo. No dice nada, no dice nada, no dice nada. ¡Ves que no le huequen yo! ¡Mobrecito el muchacho! ¡Ves que no le huequen yo! Ajá, don Pollo, ¿qué sabe usted de esta relación, don Pollo? Usted ya sabía, usted ya sabía, él le había comentado. ¿Por qué? No, que sí, sí. ¿Por qué le va a dar par? Porque a mí me dijeron de que... ¿Se va a casar, dice? Ajá. Porque mira, a mí me dijeron por ahí, me dicen... O sea, que habla... Me dice, ese Pollo, me dice, da la paz que él le viene a visitar, me dice, pero la mexicana le está haciendo los paros, me dijo. Lo peor que Pollo, monta adelante y después le dice, cálvase de ahí. Ay, ya ve, hija, ya ve que la gente rapidito informa aquí las cosas. El chambre es más rápido que la luz. Me dice, ¿por qué cree que se queda ahí en la casa de la Gladys cuando viene? Me dice, porque si se queda en la seda rapidito, lo van a descubrir, me dijeron, imagínese. No, 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 pero no sabe que el pollo le va a decir. La mexicana no quiere que se den cuenta ustedes, me dijo. ¿Por qué le dije yo? Porque piensa que la Bessie se lo va a quitar, me dijo. Me siento que la Bessie es chapupa, pero no llega a esos estrenos. Sí, yo sé que tengo malos gustos, pero no es para tanto. O sea que ella tiene malos gustos. Sí, tal vez él, tal vez. No sé para lejos los gustos de ella. A mí me gustan los hombres así. Sí, por favor. ¿Qué más, qué más? Sí, está malo, ¿tiene malos gustos? Sí. ¿Sí tiene malos gustos? ¡Tuela! ¡No, no, 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 no! Jenny, Jenny, miren, miren. ¡Miren, miren! Chugar, usted cae de ese celoso. pues y medicina no nos habías con tal porque lo tenía están guardaditos pues si vos normalmente cuando tiene un levante por ahí decir si tengo y que pues a bolsa como la chiclín que no no le gusta ni que no le importa que nadie se metan a vida de ustedes porque le vale hasta por eso quería aprender a manejar me dijo el carrito pero primero tienes que dar la escuela y lo peor le voy a contar mico que va a tener otro mirad ya escucharon todo el chambre dijo que se va a poner debajo de la pala y le va a dejar caer así en la cabeza de él mira de excepción el polémico porque no lo hizo dijo la mexicana pues sí medicana porque tan calladita pues pues que diga cómo está la cosa y fue más que por el pollo creído que por él venía y al final por volver a mí en que el pollo navegando el hermano hermano y no apoyo a la hermana que ya me quiero o yo digo que dijo con americana no se va a pasar salvador lo que sería que tenemos que no le por colombia la mexicana tiene que estaba diciendo ayer la mexicana camarón me dijo a venir un suscriptor que ha pedido 15 días de vacaciones y qué casualidad que en los días que ustedes anden por colombia así que yo si me necesitan en algo yo no voy a venir aquí para nada me dijo imagínese como eso fue el principio cuando le dijeron de las vacaciones a luz seco ya no te voy a hacer nada les estoy hablando la mexicana y le decía mira esta hora le digo con lo que no como aconsejándolo ya para que vaya a tener que meter de nada y aquí la maestra pues la maestra para tiene maestra 1 2 3 de carrera a carrito pipí aficionada aficionada pues vaya aficionado los carritos vaya que ella porque lo va a negar y si ella es mujer dice que otro que lo nega dice y entonces pues por qué no te declaras de un solo pues pues si lo niego es porque o sea no es nada ay mexicana ay pues el sapo conmigo fuimos amigos ajá amigos nunca fueron nada pero se hace nada porque yo si fui algo con el sapo ajá con armando amigos verdad ajá ya ve ya ve ya ve no amante pero ya que usted fue amigo de hermano también sí amiga amigo sí súper amiga vaya súper amigo entonces fue mexicana por equipo soltarte la mexicana es la madre ya dejas soltar el corazón te estás comprimiendo ese amor ese amor que sentís tiene que salir un día así mira y un solo hacer erupción hacer erupción dijo la jenny ese amor que ha de erupción y que salga la lava eso va a ser así cuando yo sienta amor a mexicana y esas horas hablando con él por teléfono no es amor cuando pasaba en el teléfono y ahí está trabajando y hablando no es amor y por qué no acepta que está enamorada pues mexicana porque no acepta eso hija tu cara ahorita lo dice que está enamorada si te voy a decir que estoy enamorado pero no es de nadie de aquí no es que viven a salvador obvio y no estamos hablando de el poesía por eso nadie de aquí ay mexicana eso ya va saltando porquito por poquito dice que no dice que ya no siente amor ay muchachos y ustedes metidos que son y nadie había no sabían de eso pues ya sabía vale levanten la mano de quien ya sospechaba y sabía que había algo ahí usted la ley ya sabía ya sabía la ley usted pollo ya sabía usted ya sabía usted ya sabía yo no sabía solo miraba aquella solo en llamada pasada yo ya me estoy preocupando porque porque está bajando su nivel porque normalmente no me está gustando esto porque me están dejando ajá lo están dejando atrás ay no pues ay se acuerdan miren se acuerdan cuando vinimos una vez no sé si a trabajar pero todo el trabajo fue que él llegó aquí ajá y él está aquí y nosotros estábamos haciendo el otro ajá y que la mexicana me quitó de ahí camarada y me dijo quítate es que es una gran gran tóxica hija es una gran tóxica cuando él viene miren ni siquiera llega ahí a la sede porque la mexicana le ha prohibido que se acerque a las bichas del 4k el novio de la mexicana hija el que estuvo donde la mónica una semana y después vino aquí y que amigo el pollo aquí vino pues sí sí viene enseguida a ver a la mexicana hija esa vez esa vez